Y puedo hablar de esto porque, alabanza que voy a cantar en esta noche, yo también me sentía de esa manera, como que no había salida. Me acuerdo de esta alabanza, aleluya, esta alabanza se llama Confío, y esta alabanza, aleluya, el Señor me la dio, porque, aleluya, nueve, déjame ver, nueve meses atrás, me llegó unas malas noticias, aleluya. La cual yo no esperaba, que de verdad que me impactó y cambió mi vida entera, aleluya, algo que yo no lo esperaba y no sabía qué hacer conmigo mismo. Mientras yo estaba, aleluya, en esta situación, aleluya, yo no escribo muchas alabanzas, aleluya, Dios me da una alabanza una vez cada cuatro años, cada cinco años, aleluya, es muy raro. Pero siempre es cuando estoy en el momento más difícil de mi vida, siempre es ahí cuando Dios me da una alabanza, aleluya, alevado es el nombre del Señor. Y cuando llegó esta noticia, bendito es el nombre de Jehová, cuando me confrontaron con estas noticias, aleluya, que me dijeron de la decisión que habían tomado. Me acuerdo, aleluya, que me estremeció tanto que yo no sabía qué hacer. Y me acuerdo, aleluya, que esa noche salí por la noche, por la madrugada, y yo manejando, no sabía para dónde iba. No sabía, no tenía destino ni rumbo, pero lo que yo sabía era que yo tenía que ir para algún lado, no sabía para dónde. Y yo, aleluya, le metí el pie para abajo, para abajo a la gasolina. Yo me acuerdo que en una calle de 35 yo iba casi 70, aleluya. Y el predicador, el predicador, el evangelista, gritando que me maten, que me choquen, que ya yo no quería vivir. Yo no sabía qué hacer conmigo mismo y nunca me había encontrado con algo así. Y yo le daba la gasolina y decía que me choquen. Y yo gritaba y gritaba dentro de ese carro con lágrimas, aleluya, cayendo por mi rostro. Yo deseaba que alguien me chocara. Iba más rápido y más rápido y más rápido, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y entró una batalla, aleluya, porque el enemigo me decía, mira lo que sucedió. Dios no está contigo, mira lo que te pasó. Se olvidó de ti, Dios. Tanto que tú predicas, tanto que tú gritaste, tanto que tú te sacrificaste. ¿Para qué? Para que esto sucediera en tu vida. Aleluya, tanto que las personas te ven gritar, tanto que las personas te ven predicar. Y mira dónde tú te encuentras ahora, dónde está Dios. Me acuerdo, aleluya, que yo no encontraba qué hacer conmigo mismo, aleluya. Manejaba durante el día, alabado sea el nombre del Señor. Escuchaba, éramos que me decía, vete a tal puente y tírate. Vete a tal lugar y tírate, hazlo ahora. Aleluya, escribe una carta, déjale una carta a esa persona y brinca, aleluya. Vete, vete, acaba con tu vida, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, déjale una carta a fulano. Aleluya, hazle una carta a fulano y vete, aleluya. Y yo no entendía lo que estaba sucediendo, aleluya. Yo trataba de reprender y yo necesitaba que Dios hiciera algo por mí, aleluya. Porque no aguantaba ni a mí mismo, aleluya. No sabía qué hacer conmigo mismo. Viva el sueño, aleluya. No podía dormir. No sabía, aleluya. Estaba tratando, estaba tratando. Iba a los lugares a predicar. Me acuerdo que fui a una ocasión a un lugar a predicar en Nueva York, aleluya. Una semana después de recibir estas malas noticias. Cuando yo estaba en el altar, llorando como un niño. Yo sé que las personas pensaban, está sintiendo a Dios, el culto va a ser bueno. Pero yo estaba llorando porque me estaba muriendo por dentro. Que no aguantaba, no sabía qué hacer conmigo mismo. Y me arrodillaba, aleluya. Y literalmente yo le decía, gracias a Dios que la música está tan alta. Porque yo literalmente estaba gritando. I dug to the top of my lungs. I was screaming from the pain that I was feeling. Y me molesté. Y dije, Dios, ¿cómo tú quieres que yo predique así como yo me siento? Habían como 300 personas en esa iglesia. Y dije, todo el mundo está aquí. Nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. ¿Por qué tú me estás haciendo predicar? Así como yo me siento. Dios, I don't know what to do with myself. Aleluya. Pero lo que me encanta de mi Dios es que Él siempre llega a tiempo. Aleluya. Él siempre llega a tiempo y siempre me daba una palabra. Aleluya. Porque cada vez que yo me sentía así, yo escuchaba la voz de Dios que me decía, tanto que tú predicas, ahora te toca vivirlo. Si tú le dices a otro, no te rindas, ahora te toca a ti no rendirte. Si tú le dices a otro que Dios es fiel, ahora yo quiero ver que tú creas en mí, que yo soy fiel. Si tú le dices a otro, sigue peleando, ahora yo quiero ver que tú sigas peleando. Porque fácil es gritarle a otro, no te rindas, pero ¿y cuándo nos toca a nosotros? Evan, so jamás tú hay. Fácil es decirle a otro, Dios no se olvida de ti y cuando yo me siento olvidado. Evan, so jamás. Fácil es decirle a otro, Dios no te olvida. Sigue que hay esperanza y cuando yo no tengo esperanza. Ahí es donde Dios decía ahora, yo quiero ver tanto que tú brincabas, tanto que tú gritabas, grita ahora. Tanto que tú brincabas, brinca ahora. Pero sigue peleando, yo no te he dejado. Y yo, aleluya, en mi cuarto una noche que no podía dormir y saqué el piano. Y empecé a tocar, aleluya. Dios me empezaba a dar las palabras para esta alabanza. Aleluya. Y yo, aleluya, trataba de escribirlo, de escribirlo, de escribirlo. Toda la noche estaba despierto, aleluya. Llegaron las tres de la mañana. Y me faltaba una pieza, una parte. Antes de entrar al coro. Y no, I just couldn't figure out what to put right there. I don't know if you've ever been there, brother. Like, I need something that goes right here. All the time, right? You're missing this spot. And you're like, I necesito algo que vaya aquí. Y sigo cantando y digo algo y como que, como que no va. Aleluya. Y de tanto, de tanto, casi lo escribo. Y dijo, no, 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 que no puedo, no puedo. Señor, dame algo. Y cuando estoy cantando, aleluya. De repente, aleluya, vienen como siento como que si fueron que alguien puso unas palabras en mi boca. Y dijo, aleluya, hijo, no te rindas, que esto pronto acabará. Cuando dije esas palabras, aleluya, empecé a llorar ahí en mi cuarto como niño, aleluya. Porque sentía que era Dios hablándome. No te rindas, que esto pronto acabará. Aleluya. Algo que me impacta es que tu situación tiene, aleluya, fecha de comienzo, pero también tiene fecha de terminar, aleluya. Esto no será para siempre, esto también pasará. Aleluya. No te quedes así pensando que nunca vas a salir. Y Dios me decía, no te rindas, que esto pronto acabará. Esto pronto acabará. Aguanta un poco más, aguanta, aguanta, aguanta. He aprendido a esperar Arrodillarme en el silencio y solo poder llorar En el silencio te escucho hablar. Hijo, no te rindas, que esto pronto acabará. Dios, tú eres digno, siempre estás conmigo. Yo pensé morir, pero allí estabas tú. Tú reinarás por siempre. Tú sabes lo que haces. Quieto yo estaré y confiaré en tu voluntad. Dios, tú eres digno. Dios, tú eres digno, siempre estás conmigo. Yo pensé morir, pero allí estabas tú. Tú reinarás por siempre. Tú reinarás por siempre. Tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Quieto yo estaré y confiaré en tu voluntad. Dios, tú eres digno, siempre estás conmigo. Dios, tú eres digno, siempre estás conmigo. Yo pensé morir, pero allí estabas tú. Tú reinarás por siempre. Tú sabes lo que haces. Quieto yo estaré y confiaré en tu voluntad. Dios, tú eres digno, siempre estás conmigo. Yo pensé morir, pero allí estabas tú. Pero allí estabas tú. Pero allí estabas tú. Pero allí estabas tú. Pero allí yo pensé morir. Pero allí yo pensé morir. Pero allí estabas tú. Pero allí estabas tú. Cuando pensé que ya no podía más. Cuando pensé que mi fuerza se acababa. Cuando quería morir. Cuando quería rendir. Pero, 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 pero allí estabas tú. Pero tú. Sí, Señor. Tú eres digno. Siempre estás conmigo, yo pensé morir, pero allí estabas tú, tú reinarás por siempre, tú sabes lo que haces. Quieto yo estaré y confiaré en tu voluntad, confiaré en tu voluntad, confiaré, confiaré. Cuando escribí esta parte de alabanza me fue difícil, aleluya, yo no la quería escribir, yo busqué la manera de cambiarle la letra, porque yo decía, porque me confrontaba a estas palabras, quieto yo estaré y confiaré en tu voluntad. Y yo decía, si yo escribo esto y yo canto esto, me va a tocar vivirlo, aleluya, porque no siempre es fácil estar quieto y es confiar en la voluntad de Dios. Porque uno dice, Dios, ¿por qué tú lo hiciste de esta manera? Y Dios te dice, estate quieto, confía en mi voluntad. Dios, es que yo pienso que debería ser así. Y Dios dice, estate quieto, confía en mi voluntad, aleluya. Y Dios me hacía entender, aleluya, Dios no va a hacer algo para llevarme para el infierno. Dios no va a hacer algo para matarme, aleluya, Dios no va a hacer algo para que me descargue, aleluya. Y si Dios lo permitió, es porque hay que confiar en su voluntad. Dios decía, yo tengo que hacer esto, porque quiero cambiarte, quiero mordiarte, quiero levantarte, quiero prepararte, quiero prepararte. Por eso lo tuve que hacer, por eso lo tuve que permitir, por eso lo tuve que permitir, por eso lo tuve que permitir, para que tú crecieras. Aleluya, una vez más y terminamos, aleluya. Y Dios, tú eres digno, siempre estás conmigo, yo pensé morir, pero allí estabas tú. Tú reinarás por siempre, tú sabes lo que haces, quieto yo estaré y confiaré en tu voluntad. Oh, confiaré en tu voluntad. Oh, confiaré en tu voluntad. Aleluya. Glory to God.